Doble placer. Primero por estar invitado a un evento organizado por gente de Tucumán. Yo soy tucumano, así que para mí es un placer estar con ustedes, estar con mis coterráneos. Ahí lo veo al doctor Usandibara. José Usandibara fue mi jefe de guardia cuando yo era todavía alumno de la universidad. Él fue el jefe mío de guardia, un gran jefe que tengo mucho cariño, así que por suerte está acá conectado. Y el otro placer que tengo es tener un comentarista o un comentador de lujo, que es Luis Romagnolo. Luis es el director del IRCAD de Barreto. Para los que son muy jóvenes y no saben bien qué es el IRCAD, lo más probable es que todo el mundo sepa qué es. Pero para aquellos que no saben, el IRCAD es uno de los cursos más exitosos que hay en cirugía mínimamente invasiva. Así que si tienen la posibilidad de ir a Barreto, Barreto queda en Brasil, en San Pablo. Es realmente un curso hands-on en cada... ...como la ciudad de Barreto. Y los va a recibir Luis Armando Melani y Marcos, un gran equipo de cirujanos colorectales. Así que la idea es hablar hoy sobre anastomosis intracorpóreas. Y les pido disculpas porque las diapositivas que voy a presentar están en inglés, pero ya estaban armadas así. Y también van a servir más práctico para que Luis pueda seguir la charla, porque si bien entiende el castellano, entiende mejor cuando es en inglés. Así que como va a ser el comentador, preferí dejarlas en inglés también. ¿Por qué yo les puse salir de la zona de confort? Vamos a ver un poquito. Si ustedes... Si hacemos un poco de historia en cuanto a las anastomosis intracorpóreas en colectomías derechas, ustedes fíjense que no es algo nuevo. Y no es algo nuevo porque ya Morrie Franklin en el 2004 publica la primer serie, que se conoce la primer serie importante de anastomosis intracorpóreas, con 89 anastomosis intracorpóreas con muy buenos resultados. Pero Morrie Franklin en ese momento estuvo completamente solo cuando él publica su serie. Y él exhibe buenos resultados, pero nadie lo sigue en ese momento Morrie Franklin. Lamentablemente Franklin fallece hace pocos días, fallece hace creo que 15 días. Yo tuve la suerte de conocerlo justamente en el IRCAD, estuve charlando con él sobre este tema de anastomosis intracorpórea. Entonces podemos decir que él estuvo solo durante muchos años, y cuando nos preguntamos por qué un cirujano que describe en el año 2004 una técnica quirúrgica que es novedosa, con resultados exitosos, con su casuística, que fue una muy buena casuística, por qué él estuvo solo. Y quizás los cirujanos colorectales tuvimos muchísimas razones para decir por qué no hacer anastomosis intracorpórea. Y entre todas esas razones que tuvimos para mantener nuestra zona de confort, nuestra zona de confort son anastomosis intracorpórea. Entonces empezamos a decir que es una técnica más dificultosa, que hay que entrenarse un poco más, que abrir el colon dentro de la cavidad abdominal puede generar una mayor tasa de deicencia y de infecciones intraoperatorias, el tiempo quirúrgico es mayor. Y fíjense todas las otras alternativas, que no había ventajas reales, y que la misma cirugía se puede hacer a través de una incisión centroabdominal, y que por esto no se justificaba que salgamos de nuestra zona de confort. Entonces, esto es lo que nos mantuvo a los cirujanos colorectales haciendo anastomosis extracorpórea. ¿Qué es lo que nos mantuvo a hacer una incisión centroabdominal, en donde tenemos que sacar, extraer un loop de ilión y de colon transverso y de todo el colon derecho, y hacer una anastomosis externa. Esta anastomosis se puede hacer con suturas mecánicas o se puede hacer en forma manual. Pero, con cualquiera de las dos técnicas que uno use, lo que tenemos que hacer siempre es una incisión centroabdominal. ¿Por qué? Porque habitualmente no es factible llevar este loop intestinal hacia la zona suprapública. Entonces, esta fue nuestra zona de confort y nos mantuvimos ahí. Nos mantuvimos quietos todo el tiempo haciendo este tipo de técnica quirúrgica. Solamente algunos cirujanos empezaron a salir de esa zona de confort y ustedes fíjense que hay que salir de toda esta zona y pasar por la zona de miedo, para entrar en la zona de aprendizaje y recién llegar a la zona de crecimiento. Y esto fue lo que hizo Murray Franklin en el 2004, y lo que hicieron muy poquitos cirujanos después. Pero, si ustedes se fijan, ¿cuál es nuestra zona de confort y qué es lo que tenemos que hacer para salir de ella? Hasta ahora hicimos la misma cirugía, pero cuando hacemos una anastomosis intracorpórea, lo único que tenemos que hacer es generar la unión del intestino delgado con el colon, completamente intracorpórea, con una anastomosis mecánica. Hasta acá todos los cirujanos colorectales pueden hacer este gesto. Hasta acá no se diferencia en casi nada con anastomosis extracorpórea. Pero nuestro gran problema empieza cuando tenemos que cerrar esta brecha de acá, cuando tenemos que hacer estos nudos intracorpóreos. Acá empieza todo el dilema del cirujano colorectal, porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Esto para nosotros, en cirugía colorectal, no es parte de nuestra curva de aprendizaje. Entonces, nos costó mucho empezar a hacer esto, salir de esta zona de confort, para terminar haciendo una cirugía que al final termina con una incisión así. Y decimos, bueno, ¿hay tanta diferencia ¿hay tanta diferencia entre una cirugía y la otra? ¿O solamente es el emplazamiento de una incisión? ¿O solamente ustedes me pueden decir que en vez de emplazar la incisión de piel supra e infraumbilical, la hacemos, hacemos una incisión de FANESTY? Y sería todo ahí. O sea, se terminaría todo ahí. Pareciera que sí, porque los cirujanos colorectales, fíjense, esto lo pone el AIS Channel, la mayoría de los cirujanos colorectales en el mundo prefieren las anastomosis extracorpóreas. Aunque la mayoría de la bibliografía muestra que las intracorpóreas tienen ventajas por sobre las extracorpóreas. ¿Y esto qué está mostrando? Estamos viendo que a pesar de que una técnica es mejor que la otra, nos mantenemos firmes en la técnica que nos da mayor seguridad y mayor confort. Esta es una encuesta que yo hice a varios cirujanos latinoamericanos, entre ellos está Armando Melani y Luis, y les pregunté, al azar a todos ellos, estos son cirujanos considerados expertos o líderes en coloproctología en sus países, les pregunté quiénes hacían anastomosis intracorpórea. Y fíjense que solamente el 43% de los líderes, o considerados líderes en Latinoamérica, han salido de la zona de confort. Ahora veamos otros países, fíjense esto, esto es interesante, porque ya empiezan a aparecer algunos países, y este es un grupo italiano que hace una publicación, en donde ya muestran ellos que el 70% de las anastomosis que están haciendo son intracorpóreas. Entonces ya empezamos a ver algunos países y algunos cirujanos que están mostrando que están saliendo de su zona de confort. Y eso queda plasmado en este trabajo publicado el año pasado, recién en el 2019, en donde se ve claramente la influencia de la anastomosis intracorpórea con un beneficio significativo por sobre las extracorpóreas. Vamos a ver algunos de los papers que hay publicados, y la verdad hay muchos trabajos publicados, yo me tomé el trabajo de separarles algunos, y de clasificárselos por colores. Entonces no tienen que fijarse demasiado en los autores, simplemente fíjense que son papers relativamente nuevos, de 2018, 2019, y fíjense en los colores de la tabla. Lo que está en rojo, lo que está acá pintado rojo, favorece o no favorece la anastomosis intracorpórea. Lo que está en verde, favorece a la anastomosis intracorpórea, y lo que es amarillo, no tiene significación estadística, es como un semáforo. Entonces, ustedes pueden ver que lo único que favorece a la anastomosis intracorpórea es que aparentemente se realizan en un menor tiempo quirúrgico. Todas las otras variables analizadas, como las complicaciones generales, la tasa de reoperaciones, los días de internación, y la tasa de hermias incisionales, favorecen a la anastomosis intracorpórea. Vamos a ver algunos datos más. Esto es un trabajo que estamos haciendo en forma colaborativa. El grupo de cirujanos latinoamericanos, esto no está publicado, pero ya tenemos algunos datos, y estamos próximos a mandarlo a publicar. Y acá fíjense que está Luis y Armando Melani como coautores de este trabajo también. Son cuatro países, ocho hospitales, pudimos recolectar 416 colectomías derechas laparoscópicas. De estas, el 62%, casi 63%, fueron realizadas con anastomosis extracorpórea, y alrededor de un 37% con anastomosis intracorpórea. Y esto, fíjense que estos son datos de centros de excelencia en Latinoamérica, y datos de cirujanos expertos en cirugía colorectal. O sea, el 37% de los cirujanos latinoamericanos expertos están haciendo anastomosis intracorpórea. El resto se mantiene haciendo anastomosis extracorpórea. Y estos son algunos de los datos que todavía no están publicados, pero se los quiero compartir. Y fíjense lo que encontramos en Latinoamérica. Esto es el dato, son los primeros datos no publicados de lo que vamos a publicar con Luis, con Armando y con otros cirujanos más. Fíjense que cuando hacemos anastomosis intracorpórea tenemos un recuento anglionar que es más interesante o más elevado que cuando se hace extracorpóreo. La longitud del espécimen es mayor. Lo que nos llamó la atención es esto, tenemos incisiones un poquito más largas cuando hacemos anastomosis intracorpórea. Esto no es completamente distinto a lo que uno ve en los otros papers. Eso tendríamos que analizarlo porque fue. Pero todas las otras variables que ustedes ven acá no tuvieron significación estadística salvo que tuvimos una menor tasa de internación en la intracorpórea y una menor tasa de readmisión. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría de las variables que son importantes favorecen o por lo menos son iguales entre anastomosis intracorpórea y la extracorpórea. Entonces, para hacer un resumen podemos decir que en estos trabajos que son retrospectivos tenemos una menor incisión o una incisión más corta cuando hacemos una estomosis intracorpórea la tasa de internación es menor la tasa de complicaciones habitualmente es menor o por lo menos es igual no es mayor que cuando se hace extracorpóreo. Habitualmente los outcomes oncológicos son similares pero la mayoría de los trabajos tienen poca casuística o pocos pacientes. Entonces vamos a ver un poquito más algunos trabajos en donde se evalúan aquellos que son prospectivos ya que decimos que los retrospectivos habitualmente no tienen un poder demasiado importante vamos a ver algunos trabajos prospectivos y fíjense este es un trabajo prospectivo que encuentra casi lo mismo la única variable que favorece a la extracorpórea es el tiempo quirúrgico las otras variables o no fueron significativas o favorecieron a la intracorpórea este es otro trabajo también que muestra algo similar la mayoría de las variables analizadas favorecen a lo intracorpóreo entonces podemos revisar todas estas variables y da exactamente lo mismo cuando uno lo compara con los trabajos retrospectivos este es un trabajo que no sé Luis si está publicado todavía este es un trabajo que participaron ustedes es un trabajo interesante entre son nueve hospitales españoles como dice acá y un hospital de Brasil es el hospital donde está Luis que participó de este trabajo yo creo que todavía no lo terminaron de publicar eso lo va a comentar Luis después así que estaríamos como para lanzarlos a los dos en forma casi simultánea este es un trabajo interesante pero lo que podemos sacar como conclusiones hasta acá de los trabajos que son prospectivos que no son demasiados es que pasa lo mismo la longitud de la decisión pareciera ser menor cuando uno hace una anastomosis intercorpórea la tasa de internación es menor y lo mismo pasa con las otras variables y acá se empieza a ver que las hernias incisionales son menores cuando uno hace este tipo de anastomosis saliendo de lo que yo le llamo la zona de confort qué nos faltaría para tener un poco más de evidencia nos faltan los metanálisis bueno estos son todos los metanálisis que están publicados hasta ahora y fíjense que hasta ahora hay publicado siete metanálisis el último metanálisis publicado por Emil el año pasado y vamos a ver qué dicen estos metanálisis y de vuelta fíjense solamente los colores solamente los colores miren la única columna que es desfavorable a la anastomosis intracorpórea es el tiempo quirúrgico y en estos metanálisis fíjense la cantidad de pacientes que ya hay en el trabajo de Emil hay dos mil ciento y pico de pacientes de anastomosis extracorpórea y un número similar para la intracorpórea entonces ya hay un número importante de pacientes y los trabajos siguen mostrando lo mismo lo único que pareciera favorecer a la anastomosis extracorpórea es que insumen un menor tiempo quirúrgico pero fíjense un dato interesante estábamos hablando que la tasa de complicaciones aparentemente es menor o por lo menos es igual y el trabajo de Emil que es el que más pacientes tiene reclutado encuentra que tiene una menor tasa de anastomosis una menor tasa de decencia anastomótica cuando uno hace anastomosis intracorpórea es el primer trabajo que muestra esto que muestra ya que la tasa de decencias anastomóticas es menor y es significativamente menor las complicaciones generales son similares en ambos grupos para algunos metanálisis pero para el resto las complicaciones cuando uno habla de complicaciones la diferencia se veía por lo general en todos los trabajos en los que son Dindo y Clavier 1 y 2 pero no veíamos complicaciones grandes en la mayoría de los papers publicados como decencias anastomóticas hasta que Emil muestra su metaanálisis entonces todo esto que son over the complications esto muestra la mayoría que hay una menor tasa de infecciones de herida en las anastomosis intracorpórea y una menor tasa de complicaciones pequeñas fíjense el resto el tiempo de internación las hernias incisionales y acá los trabajos la mayoría no muestran una mayor recolección granulionar entre una técnica y otra entonces esto es lo que muestran los metanálisis que hay hasta ahora vamos a ver algunos de estos metanálisis los últimos y esto es importante verlo porque fíjense que acá en este metanálisis lo que se ven son 1700 pacientes y para desglosar esto yo quería que vean esto en forma desglosada la tasa de infecciones de pared es significativamente menor cuando uno hace una anastomosis intracorpórea los pacientes comen antes y todas las otras variables analizadas también son significativamente menores ahora esto lo vamos a pasar rápido y vamos a ir al trabajo de Emil que es el que yo le quería demostrar que es este que es el trabajo más interesante porque es el último y donde nuclea la mayor cantidad de pacientes y fíjense todo lo que le da significativo tienen incisiones menores el tiempo quirúrgico como les dije es similar pero fíjense todas las otras variables la tasa de complicaciones la tasa de conversiones la tasa de incisiones anastomóticas la tasa de infecciones del sitio quirúrgico y la tasa de eventraciones del sitio de extracción de la pieza todo eso es favorable a la sanastomosis intracorpórea y por qué decimos que o es tan importante decir que una incisión es mejor que la otra y que este una tiene o es más eventrógena que la otra bueno cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva lo que tratamos de hacer o lo que le decimos a nuestros pacientes es principalmente que con este tipo de cirugía van a tener una tasa de ventraciones baja pero la tasa de ventraciones baja se da solamente cuando uno hace una incisión de panes sino la tasa de ventraciones puede llegar hasta un 11% cuando uno hace una incisión mediana ¿por qué? porque todas las incisiones medianas son eventrógenas todas así sean chicas grandes las que sean son eventrógenas y un 11% de ventraciones en una cirugía laparoscópica es un porcentaje elevado y me dirán bueno es un paper del 2004 bueno entonces como es un paper del 2004 les traigo otro paper que es del 2017 que muestra exactamente lo mismo fíjense estos son los diferentes tipos de sitios de extracción cuando uno hace una incisión mediana sea la que sea y la longitud que sea no importa qué longitud tenga tiene un 11% de ventración del sitio de extracción las transversas un 4% y la incisión de fanestil menos del 1% y esto dio estadísticamente significativo como concepto la única incisión que permite esa recuperación y esas tasas tan bajas de ventración es la incisión de fanestil y la única forma de extraer una pieza por incisión de fanestil es hacer una astomosis intracorpórea si uno quiere hacer una astomosis extracorpórea y quiere extraer por incisión de fanestil es completamente imposible entonces para obtener estas tasas de ventraciones tan bajas y de complicaciones de pared tan bajas hay que hacer una astomosis intracorpórea este es un trabajo interesante porque uno de los datos que circulaban por ahí entre los mitos de los cirujanos era que si uno extraía la pieza quirúrgica para hacer y abría el colon y el intestino delgado dentro de la cavidad podía tener una mayor tasa de infecciones porque se contaminaba la cavidad abdominal y se contaminaba la herida y la piel y todo lo demás Bergamasti hace un estudio interesante en donde selecciona los grupos de más alto riesgo para tener infecciones del sitio quirúrgico y esos pacientes son los pacientes que tienen Crohn y son los pacientes obesos entonces midiendo solamente pacientes obesos y pacientes con Crohn Bergamasti encuentra que en el grupo que hace anastomosis intracorpórea de ese grupo de alto riesgo tienen menos tasa de infecciones de herida los pacientes con anastomosis intracorpórea ojo que son pacientes obesos solamente y son pacientes con Crohn son los pacientes más complejos de manejar en donde la anastomosis intracorpórea pareciera tener un beneficio también importante en ese grupo de pacientes y estos son los resultados que muestra el grupo de Bergamasti menos tasa de infecciones en el sitio quirúrgico o en el sitio de extracción ahora ustedes me dirán bueno es una técnica difícil bueno esto yo creo que es más difícil y esto es una operación de Whipple hecha completamente la paroscópica por mi amigo el doctor Oscar Massa del hospital italiano este es un video de él y esto es un bypass gástrico hecho por residentes de cuarto año de mi hospital entonces ustedes miran esto no es complejo también y esto no se aprende a hacer porque los cirujanos colorectales no podemos aprender a cerrar una brecha que a veces tiene dos centímetros o tres centímetros entonces para ir terminando y como resumen todas las ventajas todas las desventajas que encontrábamos al principio que decíamos que abrir el colon dentro de la cavidad abdominal trae una tasa de infecciones elevada acabamos de ver con la bibliografía que esto no es así la tasa de complicaciones es menor cuando uno hace una tomosis intercorpórea y sobre todo la tasa de infecciones es menor y pareciera ser que la tasa de decencias anastomóticas también es menor que las dos incisiones tienen la misma tasa de hernia incisional esto tampoco es así los trabajos muestran que si uno no hace una incisión de fanestil las incisiones que son centroabdominal son todas eventrogenas y llegan a un promedio de un 11% y aparentemente si hay diferencia entre las dos técnicas no son iguales puede ser técnicamente más demandante y puede incluir o puede insumirnos más tiempo quirúrgico eso es verdad pero eso se llama curva de aprendizaje y los cirujanos estamos permanentemente sometidos a diferentes curvas de aprendizaje en donde aprendemos diferentes técnicas aprendemos a operar el recto por vía transrectal aprendemos a hacer diferentes cirugías ahora estamos con las disecciones laterales de ganglios para el cáncer de recto estamos en las exiciones totales del mesocolon estamos haciendo técnicas que son mucho más complejas que cerrar una brecha quirúrgica que mide dos o tres centímetros entonces yo creo que los cirujanos tenemos que dejar de dar excusas salir de nuestra zona de confort con las anastomosis extracorpóreas y empezar a aprender en el Pelvitrainer cómo se hacen los nudos intercorpóreos muchas veces nuestros residentes que ya vienen haciendo bypass son los que nos pueden ayudar en mi caso mis residentes cuando yo empecé a hacer anastomosis intercorpóreos me dieron una mano grande y todavía siguen dándome una mano porque ellos vienen con un entrenamiento de nudos y sutura quizás más importante que el que tenemos los cirujanos con los rectales y entonces como para ya concluir yo les diría que la anastomosis extracorpórea es una alternativa pero es una alternativa mejor ¿por qué? porque tiene mejores resultados y aparentemente es más segura tiene menor morbilidad el tiempo de internación es menor tiene menor tasa de hernias incisionales tiene menor tasa de infecciones del sitio quirúrgico y es algo que debemos aprender y debería ser usado como la primera opción y se acuerdan la imagen que yo les mostré al principio de esta imagen si era exactamente igual o si las pequeñas diferencias a veces hacen grandes diferencias a veces hay que buscar esas pequeñas diferencias mirarlas detenidamente y quizás nos llevamos una sorpresa a veces hay que salir de la zona de confort a veces hay que mirar un poquito más allá y lo que nos parece que son diferencias menores a veces no es tan así a veces son diferencias que pueden impactar a nuestros pacientes y por lo menos por qué no tratar así que yo les recomiendo salir de la zona de confort en anatomosis colo y liocólicas muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Patron Uriburu la verdad que excelente presentación me convenció está el doctor Romagnolo que lo hemos llamado para comentar especialmente así que lo invito a abrir el micrófono y escuchamos sus comentarios buenas tardes primero es siempre un honor estar para escuchar aprender y compartir con amigos esta posibilidad de hablar sobre cirugía de colon y reto Juan Carlos es un gran amigo es muy difícil hablar después de una magnífica presentación mas primero yo separe algunos temas importantes primero voy a empezar con esto y voy a terminar con lo mismo anastomosis intracorpórea tienes que tener entrenamiento tienes que tener capacidad para treinar en todos los tipos de procedimiento en cajas de treinamiento en cursos primero entonces mas después de todo el treinamiento tenemos que escolher cual paciente vamos a hacer primero los pacientes que mas con índice de masa corporal mas de 35 36 37 es definido que tenemos que hacer intracorpórea siempre siempre intracorpórea después los pacientes que son con índice de masa corporal de 29 30 muchas veces son muy fácil de hacer anastomosis extracorpórea mas el problema es cuando vamos a sacar la pesa por la incisión y muchas veces no conseguimos entender si va a hacer por el lado derecho o izquierdo se va hacer anis isoperistáltica o anis peristáltica muchas veces nosotros que tenemos experiencia después paciente dos tres días después tenemos distrucción porque es una rotación de hilo terminal porque sacamos la pesa y no está tan fácil de ver entonces después que empezamos a hacer anastomosis intracorpórea es muy más tranquilo hacer do que extracorpórea más porque es más difícil y para nosotros colos cirujanos colos retales es más difícil porque una brecha de dos centímetros da problema porque no existe no existe en el mundo una padronización perfeita de cómo cerrar esta brecha este es el estudio que estamos haciendo con Javier Aracil que esta publicación que va a salir ahora entonces estamos con nueve hospitales haciendo esta técnica y nosotros acá en Barretos estamos con todos los casos intracorpórea y hacemos lo mismo anastomosis en dos planos empezamos siempre de bajo para arriba ¿por qué? porque empezamos de arriba para abajo punto final o nudo final se va para adentro e instalar a fístula que se aparece dos tres días después entonces no hay padronización a mí me gusta hacer dos planos tal vez Juan Carlos hace dos un plano unas veces utilizo V-Lock otras veces utilizo V-Cril entonces lo que tenemos que hacer es una padronización perfeita de anastomosis y después una cosa importante es ¿cómo vamos hablar en América Latina sobre custo? Custo es lo más importante ¿por qué? porque ahora con este problema de economía en toda Latino América vamos hablar que una anastomosis extracorpórea costa 100 dólares de grapadores y una intracorpórea ocho veces más nueve 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 veces más porque utilizamos grapadores intracorpóreo tres cargas de grapadores muchas veces utilizamos grapadores vasculares para hilo y grapadores de colon entonces es más caro tenemos que muchas veces utilizar también pinzas de energía como pinzas ultrasonicas o pinzas de celadores como liga sure eso es también más caro más no final cuál es lo mejor para pacientes nosotros todos preguntamos acá para todas 100 personas que están acá escuchando si quiere hacer intracorpórea o extracorpórea 50% van a hacer extracorpórea porque no tiene treinamiento o tiene un poco de dificultad para hacer para cerrar la brecha de dos centímetros y lo que me gusta mucho hablar también es sobre las hernias incisionales sobre las hernias entonces sacar la peza por funestil es mejor porque tenemos menos taxa de hernias es muy más fácil porque tenemos más posibilidad de sacar la peza después de anastomosis más si vamos a hacer anastomosis extracorpórea no es posible hacer por hernia por funestil como Juan Carlos dice y otra cosa importante sería que nosotros acá en Barretos utilizamos mucho las nuevas tecnologías como fluorescencia para para identificación porque muchas veces vamos hacer anastomosis intracorpórea y cuando vamos hacer la sección de colon no sabemos mucho si esta parte está más isquémica o no y con fluorescencia conseguimos identificar el punto de sección de colon entonces es otro más también es más gustoso más tenemos que pensar que cuando vamos pensar la mejor posibilidad para el paciente ¿qué tenemos que pensar? Temos que pensar en inflorescencia tenemos que pensar en astomosis intracorpórea tenemos que pensar en cirugías no voy a hablar de cirugía robótica pero en cuando vamos a hacer resecciones a D3 para hacer anastomosis intracorpórea es mejor ¿por qué? Porque tenemos que hacer sección de cólica para sacar la peza sacar el tumor para fuera de cavidad entonces anastomosis intracorpórea es mejor entonces después que acá todos están entrenados para hacer anastomosis intracorpórea y si tenemos grampadores especiales tenemos todo creo que después que comenzar a hacer anastomosis intracorpórea no se va a cambiar para esta corpórea entonces los trabajos hablan que anastomosis extracorpórea no es más fácil ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo de diferencia entre una intracorpórea y una extracorpórea? 25 minutos 20 minutos no más que eso no más que eso muchas veces para hacer una disección de ángulo esplénico tenemos más tiempo para hacer que una anastomosis intracorpórea entonces con treinamiento más importante que tenemos que pedir ayuda para los cirujanos gastrointestinales cirujanos bariátricos que nos ensinan todos los días cómo hacer anastomosis hacer en dos planos entonces yo creo que nosotros acá hacemos anastomosis intracorpórea en casi todos los casos ¿cuándo hacemos extracorpórea? cuando paciente no no tiene posibilidad de hacer anastomosis intracorpórea ¿qué paciente? pacientes que tienes más de 85 años paciente que no te soporta pineum peritónio entonces hacemos cirugía abierta entonces o hacemos anastomosis intracorpórea o cirugía abierta no hacemos más anastomosis extracorpórea creo que para algunos casos de doenza inflamatoria como Crohn es más difícil nosotros no tenemos experiencia con doenza inflamatoria entonces creo que para câncer anastomosis intracorpórea es mejor creo que ahora tenemos un tiempo para seguir tiene una pregunta para hablar también para eso así es si doctor Romagnolo usted ha contestado varias de las preguntas que estaban en el chat sobre por ejemplo si usaba sutura barbada para cerrar la brecha dijo que a veces usaba bike a veces usaba block o sea que indistinto después otra de las preguntas era por qué tenía mejor conteo ganglionar y mayor longitud de piezas y la parte respectiva de la operación debería ser igual preguntaba uno eso yo creo que es y vamos a ver si Luis opina lo mismo cuando uno diseca normalmente hace la misma disección interna pero cuando vas a sacar la pieza de quirúrgica cuando la vas a extraer la pared abdominal te limita la sección que vas a realizar entonces no siempre terminás haciendo la sección que deberías sino terminás haciendo la sección que te permite la pared abdominal del paciente y esa diferencia de comodidad lo único que te lo puede dar es la gastamosis intracorpórea donde vos ves perfectamente donde querés seccionar y no tenés el condicionante de la pared abdominal del paciente para mí esa es la única explicación por qué hay mayor recuento ganglionar en las intracorpóreas que en las extras vos Luis tenés otra otra idea de por qué puede ser no creo que anastomosis intracorpóreas hacemos una disección porque no hay problema con la palestración de la peza entonces otro motivo también es que muchas veces nosotros cirujanos coloretales somos entrenados para hacer disecciones más amplas también más abiertas y como muchas veces no tenemos experiencia para hacer por la paroscopía entonces preferimos hacer muchas veces esto no es un infonodo ahora tenemos que tener entrenamiento también yo creo que para hacer una disección más ampla anastomosis intracorpórea es más tranquilo también de hacer pero el problema es para sacar la peza intracorpórea no tenemos ese problema lo mismo que un carro lo mismo es una cosa que dice para cerrar la brecha utilizamos es importante hablar que los estudios con los trabajos con V-Lock y con StrataFix son diferentes con StrataFix no tenemos indicaciones de hacer anastomosis intracorpórea de colon y con V-Lock tenemos sí entonces es importante si vamos a hacer anastomosis intracorpórea nosotros hacemos dos planos y utilizamos lo mismo fío para hacer un plano cerramos y hacemos nuevamente dos planos con el mismo V-Lock esto es muy importante yo hago la misma técnica fuimos variando pero ahora hacemos empezamos a hacer el primer punto en la cara inferior o la cara posterior bien interna dentro de la agarrando los últimos ganchos de la estructura lineal vamos viendo con el V-Lock y hacemos que vuelva ese mismo V-Lock porque yo creo que la función de la segunda capa es trabar realmente bien porque es un nudo es un hilo que no se puede anudar entonces uno lo traba mejor cuando hace la segunda pero sí creo que estamos viendo casi todos hacer eso ¿no? sí y una cosa es cuando hacemos a mí me gusta utilizar un nudo en la cara anterior en la cara anterior porque cuando vamos después que sacamos el grapador es importante que este nudo va a asegurar la cara anterior para arriba para evitar si tenemos una contaminación y es importante porque abrimos el grapador y conseguimos mirar ver todas las tomadas internas si tiene algún sangrado o no y sacamos este es un punto de infección después colocamos una gase abajo en la cara inferior y empezamos para cerrar la brecha en la cara posterior y después vamos para anterior así es y siempre son laterolaterales isoperistálticas o en algún momento hacen anisoperistálticas no siempre siempre iso y también tiene que tener cuidado para cuando vamos colocar el grapador con la punta del grapador se nos va a hacer una fuerza un poco mayor y transfixar el colon es una perforación sí entonces es importante hablar sobre eso también otra cosa que Barry Salk me enseñó es muy interesante que cuando vamos sacar el grapador la cavidad yo saco el grapador y otro cáter junto después voy a limpiar otro cáter porque después vamos a entrar con porta ulla podemos contaminar anastomosis elevar contaminación esto es una idea que hacemos acá muchas veces hay algunas otras preguntas preguntaba el doctor Esquinazi si en colon izquierdo también usaban suturas intracorpóreas bueno en colon izquierdo se usa circular lo utilizamos también más tengo que hablar que colon izquierdo anastomosis intracorpórea no me gusta mucho hacer más muchas veces cuando tenemos un tumor de ángulo esplénico porque tenemos que tener mucho cuidado porque la vascularización del colon izquierdo es diferente la arteria mesentérica es inferior y la cólica media toda esta parte que vamos sacar va a tener que hacer manastomosis lateral y no es tan fácil hacer por la paroscopía entonces no tenemos muchos casos pero muchas veces tenemos que hacer más me gusta también hacer no es tan muy frecuente bien y sutura manual en colon derecho no no hace por lo general nunca si o si tiene que tener mecánica si tenemos robot si si no robot no yo tengo para mostrarles acá una 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 izquierda intracorpórea si me permitís compartir si por favor si si este es el caso que comentaba Luis cuando uno tiene que esta es una elección pequeña de ángulo esplénico en donde no hay que hacer una recepción de colon derecho ampliada sino simplemente hacer una resección del ángulo esplénico y este es uno de los casos en donde las anastomosis intracorpórea colocólicas también son útiles ahí está seccionado el colon transverso con el ángulo esplénico por supuesto y esto es como se hace una anastomosis entre el colon transverso o el colon casi derecho que queda no es muy común por eso la tengo grabada no son cirugías comunes habitualmente no se hace esto pero en este caso particular hizo falta hacer una anastomosis intracorpórea y se hace exactamente lo mismo se hace una anastomosis lateral y después se cierra la brecha con un billock como está acá así que bueno quería mostrarle eso para mostrarle que sí se puede hacer sí se puede hacer excelente pero solamente en casos seleccionados ¿no Luis? ¿y le han encontrado un real ventaja al usar billock? ¿ventaja real? se te cortó si encontraron la red de comodidad sí porque si si la encuentran al billock a diferencia de un problema porque a ver si la ventaja que tenés que va cerrando y no vuelve no se te afloja pero alguna otra ventaja de usar billock no necesito hacer nudo en el final hacelo más fácil digamos sí es más fácil también porque la tracción es posible es más fácil más usando bicril también me gusta mucho no hay problema también te digo que después que empecé a hacer cirugía robótica anastomosis laparoscópica ficou muy mejor ficou más fácil creo que por treinar más como no sé más después ficou mejor un punto importante es sobre el preparo de colon para colectomía derecha acá no hacemos preparo de colon entonces para lo que hacemos en una dieta tenemos líquido para el paciente solo por eso que es importante usar el punto en la cara anterior de la anastomosis para evitar que tengamos alguna contaminación después yo tengo un video que una cirugía que hice 30 días atrás de colon derecho que yo tenteí usar Stratafix pero usé Stratafix para cerrar el primer plano y el segundo plano usé problemas como veloque yo con veloque tengo seguridad para cerrar dos planos con veloque más con Stratafix no que es lo que sentí que la Stratafix tiene menos agarre que la escama es más pequeña si si bien bueno no sé si alguien quiere abrirse un micrófono y hacerle alguna pregunta a los doctores aprovechen que tenemos los doctores de lujo para que nos contesten yo como como anécdota no más quería comentarles dos complicaciones que tuve haciendo extracorpóreas y que esas fueron quizás las que me empujaron a salir de mi zona de confort una fue una anastomosis que me quedó completamente rotada en un paciente que era mayor y queríamos hacer una una cirugía bastante rápida justamente porque era un paciente con comorbilidad importante entonces hicimos anastomosis extracorpórea cuando pusimos la pieza el intestino adentro el hilo estaba completamente girado como un tirabuzón y no nos daba para poder sacarlo de vuelta entonces ahí fue la primera anastomosis intercorpórea que hicimos porque si no teníamos que volver a disecar para rehacer la anastomosis y la otra fue una lesión de cápsula esplénica sacando intentando extraer la pieza por la incisión medial por la incisión clásica de extracción tuvimos un sangrado de la cápsula esplénica porque se hizo una atracción del seguramente del epiplón mayor y eso lesionó la cápsula esplénica así que tuvimos una complicación a raíz del sitio de extracción esto no se vería con una anastomosis intracorpórea a modo de anécdota por supuesto una consideración y una pregunta sí ha sido muy interesante la exposición y las opiniones yo quería preguntar y al mismo tiempo comentar con respecto a lo que son las suturas intracorpóreas que me da la impresión que dejan menos cantidad de brecha en la unión de la zona del intestino delgado con el colon y que eso probablemente y aparte permite tener una visión interna de acomodar bien el ASA para evitar lo que es una hernia interna entonces la pregunta iba en el caso de que no realizara una anastomosis intracorpórea reinsufla la cavidad abdominal para rever cómo está esta brecha que en general es bastante grande en las movilizaciones precisamente oncológicas y si colocan algún punto en ese lugar si acá utilizamos mucho el afastador de pared abdominal Alexis que viene con una capa lo que hacemos es después que hacemos anastomosis intracorpórea que vamos preparar si vamos a hacer extracorpórea dos casos cuando tenemos que hacer una anastomosis extracorpórea antiga mucho tiempo atrás que por la paloscopía hacemos todo por la paloscopía y tenemos que sacar la peza por incisión transumbilical entonces hacemos una incisión de 3-4 centímetros transumbilical colocamos el Alexis que es el afastador de pared abdominal sacamos la peza hacemos anastomosis intracorpórea extracorpórea colocamos la peza anastomosis para dentro de la cavidad colocamos la tampa reinsuflamos la cavidad e identificamos si está en la posición correcta cuando hacemos intracorpórea no porque vamos a hacer la sección de colon preparamos todo porque yo voy a colocar al paciente nuevamente en posición no más en Trindelenburg sino en posición normal y yo voy a hacer anastomosis lateral y lateral y después yo voy a colocar un aumento todo para después que terminar voy a colocar un aumento y hacer la posición toda completa y después vamos a sacar la peza y no hay necesidad de reinsuflar la cavidad entonces es eso fantástico le agradezco el comentario solamente yo le quería expresar que nosotros también usamos la ley si hay uno que viene con una tapa reductora que acá en Argentina llegó hace poco tiempo no hace muchos años que está y que realmente es muy práctica porque uno realmente facilita y se trabaja como si fuera un troco grande una cosa solo me gustaría compartir un vídeo ¿puedo? sí claro sí sí este es un vídeo de una cirugía una anastomosis que me gusta mostrar con fluorescencia entonces acá está el colon derecho y vamos a usar la fluorescencia y es importante que se consiga ver acá la línea de sección donde tienes circulación acá o no y también el hilo terminal y después un poco más acá vamos a hacer anastomosis acá está hilo terminal el colon el colon el colon transverso y con fluorescencia también entonces es importante porque aquí me gusta porque yo estoy viendo todo el colon transverso y el hilo terminal si anastomosis va a ficar perfecta entonces es importante utilizar me gusta porque es importante hablar sobre eso también excelente ahí estaba Gustavo Marcucci me parece que quiere hacer preguntas el doctor Marcelo Viola también y en el chat había una pregunta sobre si cerraban las brechas mesentéricas yo no nunca 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 bien ¿Puedo hablar? Doctor Marcucci sí bueno buenas noches felicitarlo a todos por la reunión magnífica creo que los conceptos que dijo tanto Juan Carlos como Luis son fundamentales en cuanto creo que es un camino de vida con el anastomosis intercorpórea creo que de eso no se devuelve por la comodidad y demás para no alargar porque coincido en todo una de las cosas creo que importante como decía Luis es la no preparación del colon para no tener vuelco de materia fecal creo que eso también es importante y esa colocación del punto que me enseñó Luis también de ponerlo la pregunta para ir sintetizando es nosotros habitualmente yo coloco los trócares digamos utilizo uno solo de 12 y digamos generalmente lo coloco en la fósilex izquierda la pregunta es siempre utilizan la fósilex izquierda para el de 12 utilizan todo de 12 como es Juan Carlos la utilización de los trócares porque a veces la sutura mecánica cuando te extiende un poco en el colon te queda medio incómodo para hacerlo y la posición es con las piernas abiertas o sin las piernas abiertas del paciente porque a veces me ha pasado me ha pasado que para hacer una anastomosis me quedo entonces coloco el del 12 en el ombligo para ir a la anastomosis es un poco la pregunta un abrazo y saludo a todos gracias gracias por la pregunta Gustavo para la posición yo en toda la cirugía colónica la que sea piernas abiertas siempre porque es un lugar más para que se ponga un ayudante y no cuesta nada así que todos los pacientes míos se operan con las piernas abiertas yo siempre pongo tres trócares de 12 porque me gusta cambiar la cámara a veces dependiendo en donde esté operando si tengo un ángulo hepático difícil a veces puedo poner la cámara arriba dejo de poner la cámara abajo y llevo la cámara arriba y cuando hago anastomosis intra corpórea pongo un cuarto trócar de 5 milímetros que lo pongo a demanda del paciente que esté operando no lo pongo siempre pero te diría que en el 70 80% de las veces pongo un cuarto trócar de 5 milímetros y lo pongo como te digo donde haga falta porque a veces me queda más cómodo ponerlo un poco más central o menos central o más arriba o más abajo y eso depende de la anatomía del paciente Luis sí nosotros acá lo mismo utilizamos un trócar de 12 yo voy mostrar acá esto así hacemos la colectomía derecha siempre un de 12 acá porque el de 12 acá es más superior es porque el grapador va a entrar reto es más fácil hacer la anastomosis así un de 5 y 10 milímetros así que hacemos la cirugía de colectomía derecha es más fácil ¿por qué? porque por causa que acá en este final cuando vamos a hacer este este punto es más fácil porque la ergonomía está más perfecta está reto para hacer para usar o portagullas y el grapador va a entrar reto un poco más entonces es más fácil para hacer anastomosis es así que cerramos la brecha como Juan Carlos dice también y utilizamos los los dos planos bueno excelente excelente alguna pregunta más alguien más quiere abrir su micrófono y preguntar hola marcelo y hola sí doctor viola adelante Juan felicitaciones por la presentación Luis gracias por los comentarios mi concepto mi cosa mi pregunta va cuando cuando hablamos en realidad del tema de las eventraciones evidentemente las incisiones medianas son mucho más eventrantes el problema es cuando uno tiene una complicación en una cirugía en el posoperatorio una falla de sutura y no le alcanza con hacer una regla paroscopía solucionar por regla paroscopía y hay que hacer una mediana para solucionar y si nosotros hicimos un fanestil ahí nos queda un ancla un ancla que tiene una una morbilidad mucho peor que cualquier otra mediana entonces si bien el índice de falla de sutura y las posibilidades de tener que hacer una mediana son bajas en la casuística internacional y sobre todo ahora que la sutura intracorpórea nos permite minimizar o disminuir el índice de falla de sutura nosotros realmente cambiamos la incisión el fanestil por una mediana infrombinical suprapúbica ya hace 3 o 4 años por eso mismo porque tanto en el colon en el recto o en el colon izquierdo como en el colon derecho cambiamos del fanestil justamente por eso porque la re cirugía nos nos lleva a una situación muy incómoda con el fan lo otro que el otro comentario que quería hacer era vinculado al tema de la sutura mecánica cuando uno cuando hablamos de sutura mecánica el uso de la de la endograpadora para hacerla lateral la verdad que muchas veces usamos la de 60 una carga de 60 milímetros y tampoco es necesario utilizarla toda si uno cuenta con la de 45 hay que hacer de 45 porque es una incisión por demás suficiente tenemos menos riesgo de la perforación del sobre todo del cabo colónico del cierre del colon entonces utilizar una carga más corta y si usamos la de 60 no usarla toda 30 o 40 milímetros y con eso alcanza y como última cosa a recalcar y que creo que para todos los que hacemos cirugía de colon el entrenamiento es fundamental el entrenamiento de la sutura y el el haber aprendido que no hay que dejar para el final se cortó se cortó se cortó doctor bueno doctor Luis para ir cerrando alguna reflexión final que quiera hacer cada uno si solo una una reflexión si solo un comentario que Marcelo porque es el siguiente acá lo que utilizamos también una expresión que es laparoscopía cirugía mínimamente invasiva sino primero no segundo día no está bien el paciente alguna cosa no está muy bien entonces una cosa que utilizamos acá es el PCR el PCR el primer día va a estar un poco más alto después a 48 horas tiene que disminuir en el tercer día o cuarto tiene que estar casi normal si el PCR está subiendo alguna cosa no está muy bien lo que hacemos es una tomografía muchas veces la tomografía conseguimos tener que reoperar el paciente con 3 o 4 días laparoscopía 4 identificamos yo tengo un caso acá que era una deisencia pequeña entré por la laparoscopía limpié otra sutura saqué una heliostomía y después reconstruí el paciente y el paciente ficou muy bien entonces lo importante es eso pero yo creo también yo no pienso que voy a hacer complicaciones pero si tienes una tasa baja de incisiones de hernia incisionales no hay problema por qué hacer pero la idea final la mensaje final que tenemos que hacer para colectomías derechas con astomosis intracorpórea es siempre siempre treinamiento o treinamiento de cirugía cuánto custa comprar una caja de treinamiento y tener una caja de treinamiento en su en la residencia de cirugía en su casa yo tengo una acá mis hijas muchas veces están dando puntos yo estoy preocupado con esto con esto es interesante tenemos que hacer eso entonces la mensaje que yo puedo hablar es que el entrenamiento es fundamental para la voz intracorpórea siempre 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 para mí como dice es un honor estar acá gracias muchas gracias por la invitación me gusta ver todos pronto porque claro que el zoom esta videoconferencia es muy bueno para ver los amigos para estar hablando más yo espero que muy pronto estemos todos acá en barretos o en cualquier lugar argentina en cualquier lugar del mundo porque me gusta mucho hablar con todos ustedes gracias una vez más doctor juan muchas gracias luis muchas gracias doctor luis yo simplemente para cerrar quiero agradecerle a luis el haber estado el tenerlo a luis hoy fue realmente un lujo es un gran amigo pero es un cirujano con muchísima experiencia y con muchísimo trabajo así que que se haya dado un tiempo para poder estar con nosotros es un placer no dejen de ir a barretos lo que puedan es un lugar realmente importante se van a sorprender cuando vayan los que no conocen se pueden hacer cursos realmente interesantes en cadáveres y después la noche de barretos Luis se encarga él lo saca después a bailar a la noche así que vale la pena realmente muchas gracias Luis por haber estado y esperemos vernos pronto por allá un abrazo y gracias a todos gracias Mario por la invitación muchas gracias doctor patrono y muchas gracias doctor romagnolo doctor marcelo viola muchas gracias doctor un placer y bueno hasta el próximo miércoles muchas gracias a todos la charla queda grabada así que después se las pasamos vamos a ver